Justicia a los que buscan la violencia. Hoy hubo un hecho que quiero condenar de violencia en el estado Táchira. Quiero transmitir mis condolencias a los padres de un joven muchacho que fue asesinado en un hecho de violencia. Toda la información preliminar de la investigación con testigos, la planimetría de la policía científica dice que fue un hecho de violencia que se suscitó, se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia. Es la versión preliminar. Y en ese momento se produjo un hecho inverosímil. Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedra y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. Está establecida ya preliminarmente la verdad de lo que sucedió. Pero esto nos tiene que llamar a la reflexión. Basta de violencia, basta de violencia. Se lo digo a los grupos de la derecha, que envuelven en un abanico de odio y el estímulo y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza, de muerte. Nosotros hemos visto videos que saca zurda conducta, que saca cayendo y corriendo. Ahí vimos el video que sacó Mario Silva, bienvenido Mario Silva a la batalla mediática de ideas, compañero Mario. Ahí hemos visto videos que saca nuestro compañero Diosdado Cabello en los mazazos, camarada Diosdado. Como muchas veces, estos muchachos que son captados por sectas, lo digo, son como sectas de la derecha. Ustedes son muy jóvenes. Ustedes no saben lo que fue la secta tradición, familia y propiedad, no lo saben. Pocos lo saben. Fue una secta creada por la CIA para formar fanáticos. Entre un fundamentalismo, entre comillas, católico. Característica. Fascista. Aquí en Venezuela y en Brasil existió tradición, familia y propiedad. Uno de los monstruos de estos, uno de ellos, de la trilogía del mal que Venezuela conoce, uno de estos monstruos, su primera edad, fue capturado y adoctrinado, formado en tradición, familia y propiedad, TFP. Y ellos han reproducido esos grupos celulares, son como células. Y llenan de odio a jóvenes y los llevan a ejercer la violencia. En Venezuela no se justifica la violencia, ninguna violencia. Primero porque nuestros muchachos tienen garantizado el derecho al estudio completo, desde que nacen hasta que se gradúan al nivel que se quieran graduar. Tienen la educación pública de calidad gratuita, totalmente gratuita, garantizada por el Estado revolucionario. Hay que ver en cuantos países del mundo esto es un derecho, sobre todo a nivel universitario. Y nosotros estamos buscando el 100%, el 100% de la matrícula. Tenemos que buscarlo en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, llamada así, los liceos, y en la educación universitaria es difícil llegar al 100%. Pero estamos bastante alto el porcentaje, ¿verdad? Escuchen ustedes, muchachos del mundo que están aquí, 84% de la matrícula de estudiantes universitarios. Más de 2.700.000 estudiantes universitarios, en un país de 27 millones de habitantes. No hay razones para la protesta violenta, para la acción violenta. Si usted quiere protestar un tema, se organice, sale a la calle, pide los permisos respectivos, y puede marchar, cantar, gritar consigna. Puede ir a una televisora, a una radio, y decir, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Pero no hay espacio para la violencia. Pido a toda nuestra patria, sobre todo a la patria joven, alejarse de la violencia, y seguir reforzando los valores de la paz, del respeto a la vida, de la convivencia, del amor, el amor, el amor que lo crea todo, que lo cambia todo. Muchachos que se han dejado inyectar el odio hacia nosotros. Primero hacia el comandante Chávez, ahora hacia mí, hacia nosotros, los revolucionarios. Con el odio no van a lograr nunca nada, lo único que van a lograr es destruir su propia alma. Basta de violencia, muchachos. Hagan lo que tengan que hacer con sus ideas, pero háganlo en paz, respetando la constitución. Y si algún funcionario, por cualquier razón que sea, encargado del orden público, comete un crimen, saben ustedes que soy el primero en dar la orden para buscarlo y detenerlo. Venezuela está prohibida la represión armada. Y de manera explícita en la constitución, están los elementos para contener, como hicimos hace un año. Tuvimos seis meses conteniendo un ataque, guarimbas, 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 guarimbas. De manera impecable. Los 43 muertos de las guarimbas, todos, 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 son productos o de francotiradores, o de hechos vinculados a violencia como esta. Un abogado que iba para su casa, se iba a pasar en su carro y encontró las barricadas de los guarimberos, se bajó para moverlo, para llegar hasta su casa, y lo mataron. Una muchacha, traductora del señal, de lenguas de señas, muy querida, de un canal de televisión privado, que hizo lo mismo, y le tocó pasar con las bolsas de un mercado, por un lugar de guarimbas, y hubo un enfrentamiento armado allí, provocado por la guarimba, y también cayó. Un muchacho que venía de trabajar, iba a su barrio, en Petare, en una moto, y venía feliz, iba a su barrio, cumplía años, y llegó un momento y pasó por un lugar de guarimbas, de la derecha, y había una guaya, de acero, y le cortó la cabeza.